Bien, en este nuevo segmento vamos a tratar el trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Y me imagino que muchos de ustedes pueden estar pensando, pero ¿para qué estudiar el trasfondo histórico de Israel si lo que vamos a hablar es del Nuevo Testamento? Dice este autor de El Mundo del Nuevo Testamento, el autor Dana, que el cristianismo recibió del judaísmo su mayor contenido desde el punto de vista histórico. Jesús fue judío como Pablo y todos los primeros cristianos. La doctrina, la práctica, la psicología, la experiencia del cristianismo del primer siglo era predominantemente judía, aunque avanzaba constantemente con dirección al helenismo. Por lo tanto, no se puede comenzar a estudiar el Nuevo Testamento sin tomar en consideración su fondo judaico. En otras palabras, toda la iglesia primitiva cuando comenzó eran judíos. Y ustedes recuerdan lo que pasó cuando comenzaron a llegar los gentiles, que hubo problemas, que si se puede comer carne de cerdo, que si se puede hacer esto o aquello. Hubo muchas tensiones allí. Y por eso es importante entender la mentalidad judía del Nuevo Testamento en ese contexto. Entonces, lo que vamos a ver hoy en este segmento es, les voy a dar un recuento histórico del trasfondo de Israel en el Nuevo Testamento, hablando de Israel desde Abraham hasta Salomón. Lo voy a hacer muy rápido porque esta no es una clase del Antiguo Testamento. La división del reino, Israel y Judá, la cautividad judía y la historia política de Israel. O sea que yo les voy a dar un overview o un repaso de mil años rápidamente. Lo primero es que si usted no está familiarizado con el mapa Mundi, sería bueno que viera en su mapa donde está el área del Mediterráneo, donde está ubicado Israel y luego entonces ver el mapa político actual. Resulta que hoy día en Israel, la capital comercial es Tel Aviv. De hecho, en el momento que yo estoy grabando esto, el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y él abogó para mover la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Y eso ha sido todo un evento. Porque para los judíos, Jerusalén es la ciudad de ellos, es la capital. Pero por el tema de los tantos conflictos que hay allí, Tel Aviv es la ciudad donde están todas las embajadas, donde está todo el mundo. Nadie quiere ir a Jerusalén por el problema ese. Pero es para que diferenciemos eso. Políticamente hoy, Tel Aviv es la ciudad comercial, pero Jerusalén es la capital históricamente de Israel. Entonces, ¿cuál es la historia de Israel desde Abraham? Bueno, en Génesis, cuando nosotros vamos al principio, lo voy a hacer un repaso rápido. Génesis del 1 al 2 habla de la creación. Luego, Génesis capítulo 3 dice que después de la creación hubo la caída. Es decir, que el hombre peca siendo engañado por la serpiente. Luego viene, en el capítulo 4, las generaciones que pasaron de Adán, cómo nacieron sus hijos y los hijos de los hijos, del capítulo 4 al 6. Pero, lamentablemente, el hombre se corrompió. Y en el capítulo 6, Dios decide destruir el mundo existente en ese momento a través de un diluvio y salva a Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Luego de eso, entonces, hay una nueva población de estas ocho personas. Es decir, de Noé y su esposa y de Sem, Cam y Jafet y sus esposas, nace una nueva generación que Génesis capítulo 10 documenta en lo que se llama la tabla de las naciones. Y en Génesis capítulo 11 vemos cómo Dios confunde sus lenguas y por eso es el origen de tantos idiomas distintos desde ese momento. Ahora, de Génesis del 1 al 11, habla de la historia del origen, del principio. Pero del capítulo 11 en adelante, habla de la historia patriarcal, que es desde Abraham, el patriarca, cómo Abraham, que fue padre enaltecido, fue convertido su nombre Abraham, padre de multitudes. Entonces, después de Abraham, le dio la promesa de que de él vendría el Mesías, el hijo prometido. Y entonces, de Abraham nace Isaac. Obviamente, en el medio usted conoce la historia con Ismael, todo eso, pero voy simplemente por la línea mesiánica. De Abraham nace Isaac y de Isaac nace Jacob y Esaú, de quien Dios escoge a Jacob. Y Jacob es ese que Dios le cambia el nombre, le llama Israel, porque era el que lucha con Dios. Entonces, Israel, Jacob, tiene 12 hijos. Uno de sus hijos es José, que fue llevado esclavo a Egipto y él fue un instrumento de la providencia de Dios para preservar a Israel del hambre. Entonces, estando en Egipto con José, el pueblo de Israel, después que se muere Josué, después que se muere el faraón que estaba ahí, se olvidan de quién eran ellos y lo ven como un pueblo que estaba allí, que estaba amenazando, porque había mucho nacimiento de muchos judíos y estaban preocupados por esos nacimientos de muchos judíos y los querían matar. Y es en ese contexto que nace este niño, Moisés, que la mamá lo quiere salvar, lo pone en el río y él es sacado de las aguas por la hija de Faraón. Y significa ese nombre, Moisés, sacado de las aguas. Y ahí se nos narra en el libro de Éxodo, que significa salida, de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipcio. Y es un libro muy importante porque es una, aparte de lo que pasó históricamente, describe lo que nos pasa a nosotros cuando somos redimidos, la redención de Dios que te saca de la esclavitud. Y luego entonces viene Moisés, que comenzó a hacer toda esa labor a los 80 años y dura 40 años más, muere a los 120 y le pasa la batuta a Josué. Josué entonces es un militar que toma al pueblo, la nueva generación que murió en el desierto todo el mundo y la nueva generación se fue con Josué y cruzan el Jordán para conquistar la tierra de Canaán. Entonces, en ese tiempo, cuando ya muere Josué, comienza el tiempo de los jueces, que es un periodo como de 300 años donde no tenían rey todavía y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en ese sentido viene el último de los jueces, Samuel, que significa pedido a Dios, que su madre lo había pedido a Dios. Y Samuel, que fue el último de los jueces, es el que nombra a Saúl el primer rey de Israel. Luego de Saúl, entonces Dios escoge a este muchacho joven de un pastorcito de oveja, el menor de los hijos de Isaí, lo nombra aquí como rey, lo ungen como rey. Samuel lo unge como rey, pero él espera su tiempo hasta que David es coronado finalmente como rey en un tiempo de guerra. O sea, David derramó mucha sangre, fue un tiempo turbulento, pero fue rey en Israel como por un periodo de 40 años. Siete años primero fuera de Jerusalén y 33 años ya como rey en Jerusalén. David entonces tiene varios hijos, pero al que él nombra como su sucesor es a Salomón. Entonces luego de Salomón, al morir Salomón, el reino se divide en dos. Y lo ven en la gráfica, al sur, que es lo que está como en color rosado, es el reino de, el hijo de Salomón, Roboam, que se quedó con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Simeón, y estas tribus que estaban aquí abajo en el sur, que se unieron, básicamente dos, Benjamín y Judá, se dice, aunque Simeón estaba ahí, pero ya estaban todos integrados. Y las diez tribus del norte, Jeroboam, Jeroboam, que fue quien se reveló en esa separación que tuvo con la capital Samaria en diez tribus. O sea que el reino del norte se separó después de Salomón, reino del norte con Jeroboam, capital Samaria, y el reino del sur con la capital en Jerusalén, en Judá. Entonces eso es lo que pasa ahí. Si quieren, pueden ver también entre las láminas los reyes, que de estos dos reinados del reino del norte, hay una dinastía, hay diferentes dinastías, o sea, los colores que están ahí en diferentes tonalidades de verde, es para que se fijen, cada tonalidad representa una dinastía. Jeroboam fue rey, luego su hijo Nadab, pero luego fue asesinado y entra Baasa y luego su hijo Ela. Y luego entonces asesinado por Sinri, y Sinri duró nada más siete días, y entonces sustituido por Omri. Y esa dinastía de Omri titula Omri, Acap, Ocosías y Joram, y luego entonces las otras dinastías. Y en la derecha, en los reyes de Judá, ven entonces cómo va una sola familia, excepto la número siete, que fue una reina impostora, que fue Atalía, que fue una asesina, y esa fue la que quitó, por poco exterminó toda la dinastía de David. Pero por la providencia de Dios, eso no ocurrió y ellos pudieron seguir preservando. Bien, entonces, después que tenemos esta división del reino, en el reino del norte y el reino del sur, es importante darnos cuenta también la extensión territorial de Israel. Resulta que en el tiempo de David, la extensión era vasta. Era como Dios había prometido en su profecía, desde el Éufrates, al norte, hasta el borde con Egipto. Todo eso era Israel. Pero en el tiempo de Israel, cuando vino Jesucristo, era ese círculo rojo que tenemos ahí en la laminilla, era muy corta la distancia. Era lo que era Judá y la tierra de Galilea, al norte. Era todo lo que tenían ellos, básicamente, en ese momento. Bien, con esto hemos visto, entonces, la historia de la división del reino. Pero ahora vamos a ver la cautividad. ¿Cómo pasó eso? Y aquí les hago un recuento. Esta gráfica la vamos a proveer también para que la vean con calma. Y la pueden ver en el libro también. Pero básicamente lo que pasa es que hay una división del reino de Israel, después de Salomón, en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte cae a manos del imperio asirio. Los asirios, en el 721, 722, déjenme mostrarles también, esta es la extensión que tiene el imperio de Asiria. Asiria tenía todo esto como dominio. Asiria toma al pueblo del norte y de Samaria se llevan a todas esas personas para allá, para toda esa extensión de lo que era Babilonia. Entonces, lo que pasó fue, entonces, que trajeron colonos, trajeron personas de fuera y popularon Samaria. Y por ahí es importante entender que los samaritanos tenían una religión diferente, porque eran personas que habían traído paganos de otros lugares y lo habían puesto en Samaria. Entonces, los judíos eran, se le llamaba ahora judío porque era la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá tenía cierto celo. Y eso es importante para entender que cuando Cristo estaba viniendo de Galilea, era necesario que pasara por Samaria para llegar hasta Jerusalén. Y entonces, había un problema con los samaritanos, pero es un problema histórico. Es que estos samaritanos eran un sincretismo religioso. Tenían un sistema de creencias distinto. Creían en el Pentateuco, no creían en los profetas. Tenían una serie de problemas. Por eso, la mujer samaritana, que se acerca a Cristo en Juan capítulo 4 en el pozo, le dice, ¿cómo tú que eres judío hablas conmigo que soy una mujer samaritana? Ese es el tipo de historia que es importante conocer, por qué los samaritanos tenían esa situación. Pero luego viene un imperio nuevo, Babilonia. Y Babilonia, entonces, cautiva a los asirios. Y ya los asirios no eran más un imperio. Y ahí pasó algo interesante con un rey, el rey número 14 de Israel, llamado Josías. Este rey Josías fue a pelear contra el faraón Neco de Egipto, que fue a una batalla y murió. Al morir Josías, entonces, el pueblo escogió poner a un hijo del llamado Joacás. Pero Joacás no quería saber de los egipcios. Entonces, cuando volvió Neco de las batallas que él tenía, quitó a Joacás y puso como rey en Israel, para que le pagaran tributos, le puso a Joacín. Entonces, Joacín duró ahí algunos años, pero entonces vino Nabucodonosor y tomó Jerusalén, porque Jerusalén fue tomada en tres diferentes deportaciones. La primera deportación fue cuando Nabucodonosor se llevó a los jóvenes del palacio. Se llevó a Daniel y a sus amigos. Y entonces se lo llevó al palacio para tomar de los nobles. Eso estaba escrito ya en la profecía de Isaías, que decía que iban a venir y iban a tomar a esos jóvenes como eunucos. Se lo iban a llevar a Babilonia. Entonces, luego de eso, Joacín intenta sublevarse contra Nabucodonosor, aliándose con los egipcios de nuevo. Así que Nabucodonosor quita a Joacín y pone a Joaquín, pero solamente dura tres meses porque viene entonces Babilonia, Nabucodonosor, y se lleva a Joaquín, que estaba acabado de poner por tres meses, y se lo lleva deportado a Joaquín y a diez mil judíos más, entre los cuales estaba el profeta Ezequiel. Miren qué interesante. Esto es también historia del Antiguo Testamento, pero es interesante saber que en la primera deportación Dios se lleva a Daniel y sus amigos al palacio, pero en la segunda deportación se lleva al profeta Ezequiel, a donde estaba todo el pueblo de Israel. Y luego puso entonces Nabucodonosor a Sedequías, porque se había llevado a Joaquín, que se quedó ahí como rey. Y déjenme darle también una ilustración de la familiaridad entre esta gente. Si ven la gráfica, Manasés fue el rey más malo de todos, pero él se convirtió al final. Y él tuvo un hijo que fue Amón, que fue también un rey malo, y ese fue el papá de Josías. Josías fue uno de los mejores reyes de Israel. Fue un muchacho piadoso que reconstruyó el templo, que encontró la ley de Dios, pero Josías se murió de 39 años. Él fue a pelear contra los egipcios y murió. Pero fíjense que tenía el hijo del Joacás, ese fue el que pusieron de rey, pero el faraón Neco lo quitó. Luego pusieron a Joacín, que duró más tiempo, pero luego lo quitó Nabucodonosor y puso al hijo de Joacín, a Joaquín. Pero entonces a Joaquín se lo llevaron cautivo y pusieron a su tío, el hermano de Joacín, Sedequías. Y Sedequías fue entonces el último de los reyes de Israel. Así que finalmente, en la tercera deportación, Nabucodonosor viene y acaba con todo Jerusalén. Es decir, el templo fue saqueado, le llevaron los tesoros, fue quemado, y fue tan terrible la devastación que pasó allí, que Jeremías, que fue un profeta que se quedó ahí en Jerusalén todo el tiempo. Estaba llorando y lamentando y escribió el libro de lamentaciones de Jeremías a raíz de esa tercera devastación. Pasan entonces 70 años de cautividad que se cuentan desde el tiempo que Daniel se fue cautivo hasta que vienen los medopersas y conquistan Babilonia. Ya en ese momento, quien estaba gobernando en Babilonia era el nieto de Nabucodonosor que estaba allí gobernando cuando llegaron ellos y desviaron el cauce del río. ¿Se acuerdan que estaba el río Tigris y Éufrates? Bueno, el cauce del río que pasaba por abajo de la muralla de Babilonia, los desviaron, se metieron las tropas medopersas por ahí adentro y tomaron a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, pacíficamente, simplemente se lo llevaron. Y ese fue el día que salió la mano en la pared que estaba escribiendo, mene mene tekel uparsin, tu reino ha sido hallado en falta y es dado a los medos y a los persas. Y entonces ahí llegaron los medos y los persas. Pero ¿por qué es importante ese evento de los medos y los persas? Porque Ciro el Grande fue quien hizo un decreto para que todos estos pueblos regresaran a su tierra. O sea que todo lo que yo estoy contando pasa en Babilonia, donde estaba Daniel, donde estaban los judíos, ya Jerusalén estaba desierto y otros ahora estaban para que volvieran otra vez a su tierra. Entonces eso fue lo que pasó. Vino un primer grupo que vino con Zorobabel, Zorobabel es un descendiente de Judá, es un príncipe de la casa de Judá, y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero llegó un momento que reciben oposición, la obra cesa y entonces ellos se ocuparon de hacer sus casas y de adornar sus propias casas. Entonces Dios levanta dos profetas, Ajeo y Zacarías, que están entonces predicándole a la gente para que se animen a reconstruir el templo de Jerusalén. Y en ese contexto el templo es reconstruido y viene entonces un segundo grupo de personas con Esdras, 1500 judíos llegan con Esdras, y luego un tercer grupo cuando llegó Neemías, que estaba apoyado por el rey Artajerges. O sea que todos estos eventos se dan, ahí ya luego viene el profeta Malaquías, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, desde el cual se cuenta el período intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Malaquías fue lo último que Dios habló. Después de Malaquías hubo un silencio de unos 400 años y ya no hubo más profecías hasta la venida del Señor Jesucristo que fue anunciado por el ángel que le anunció primero a Zacarías que iban a ser Juan el Bautista. Ahora, después del imperio Medo-Persa, estos cuadritos amarillos es el imperio griego, Alejandro el Grande. Alejandro comienza a hacer ese imperio y Alejandro muere en el 323. El imperio es dividido entre sus cuatro generales y comienza esa era que se llama helenismo. ¿Y por qué se llama helenismo? Bueno, la palabra helenismo viene de la palabra griega heleno, que significa griego, y es que el mundo comienza a helenizarse. El idioma que comienzan a manejar es el griego. Ahí hay dos grupos importantes que son los Ptolomeos y los Seleucidas en el tiempo de griego, pero hubo una influencia en el lenguaje, en el comercio, en el pensamiento filosófico y la mundanalidad judía. De hecho, aquí hay un curso en Knox también que habla solamente de ese periodo intertestamentario desde el punto de vista de la literatura y desde el punto de vista religioso, de qué pasó allí. Y ahí se ven unos eventos que les voy a contar ahora como la abominación de Antíoco Epífanes, que él mancilló el templo de Jerusalén y ahí entonces entran los macabeos, pero eso se lo voy a contar en un momento. Entonces, lo que estamos diciendo es que había una pugna, y déjeme mostrarle el mapa. Si se fijan en el mapa, al norte de Jerusalén, al norte de Siria, dice Imperio Seleucida, y al sur está el Imperio de los Ptolomeos. Bueno, como estaban en el medio de Jerusalén, había como un sándwich con Jerusalén donde los Seleucidas querían el poder de esa tierra de Jerusalén, y los Ptolomeos también, y se pasaron todo ese periodo del herenismo batallando para llevarse a los de Jerusalén. Y por eso es que ustedes ven que los de Jerusalén se fueron a vivir al Imperio de los Ptolomeos, es decir, Alejandría. Había muchos judíos en Alejandría y ellos ya se habían olvidado de hablar hebreo. Ahora ellos hablaban griego. Y por eso ellos pidieron que, por favor, las escrituras del Antiguo Testamento les fueran traducidas al griego. Y esto justamente fue lo que hizo Ptolomeo Filadelfo II. Ptolomeo Filadelfo II fue que auspició, pagó dinero para que tradujeran lo que se llama hoy la versión de la 70, la Septuaginta, que fue la traducción de hebreo al griego. Y por eso es importante que pasó eso en la providencia de Dios. Pero los Ptolomeos hicieron eso mientras los Seleucidas, que ya les mostré, vuelvo al mapa de nuevo para que lo vean, los Seleucidas que estaban al norte no eran tan afables con los judíos y ellos le metieron más presión tratando de que los judíos adoraran los dioses paganos que ellos adoraban. Y hubo un tema de una abominación de Antíoco Epífanes. Era Antíoco, él decía que era el grande, pero le decían Antíoco Epímane, que significa Antíoco el loco, era un loco. Y ese Antíoco fue al templo y dice la historia que él sacrificó una puerca, una cerdo, una cerdo hembra. Es decir, eso era una abominación por todos lados, porque los sacrificios se hacían con un cordero, no con un cerdo. El cerdo era un animal inmundo. Y él hizo eso. Y no solamente eso, sino que luego de eso, en la aldea, una aldea específica de ahí de Israel, fueron unos hombres que querían que a la gente hiciera sacrificios mundanos, paganos, y estaban sobornando a la gente para hacerlo. Pero ahí lo que pasó fue que hubo una revuelta de los macabeos, y les cuento ahí qué fue lo que pasó. Había un señor llamado Matatías, anciano sacerdote judío de Modín. Y habían unos oficiales seleucidas que estaban forzando al pueblo a hacer esos sacrificios paganos. Bueno, el seleucida que estaba ahí estaba tratando de sobornar a Matatías. Y otro judío que estaba ahí, él hizo, no, está bien, yo voy a hacer el sacrificio. Entonces Matatías, indignado por esa profanidad, mata al judío que estaba tratando de hacer el sacrificio, y también mata al oficial, y destruye el altar. Entonces los hijos de Matatías fueron a defender a su padre, y había uno de los hijos de Matatías llamado Judas el Macabeo. La palabra Macabeo significa martillo. Era un hombre muy batallador, y ahí hubo un periodo donde él derrotó dos veces a Lisias, y mantuvo fuera a los seleucidas. El templo fue purificado, fue rededicado, y eso se conmemora como la fiesta de las luces que lo celebran los judíos. Entonces eso pasó durante ese tiempo de los macabeos. Y por eso, en la gráfica van a ver una cosa que dice, dinastía asmonea. Porque a partir de los macabeos viene esta dinastía de asmoneos, que eran los que estaban gobernando en el tiempo final griego ahí. Hasta que Pompeyo, del imperio romano, toma a Judea, y el imperio romano toma posesión, y toman a uno de los asmoneos, que era mitad judío, mitad no judío, llamado Herodes el Grande. Y a ese Herodes fue el que pusieron ahí como gobernador de todo lo que era el imperio. Y ese Herodes tomó el templo y lo construyó, que le tomó cuarenta y pico de años. O sea, él se murió y el templo todavía no estaba terminado. Pero en los 22 años, más o menos, antes de que Cristo naciera, el templo fue reconstruido y era una belleza hasta que nació Cristo. Entonces, con esto, el primer periodo, o el periodo intertestamentario, son esos 400 años de silencio, desde Malaquías, a los eventos narrados por Lucas, en el capítulo 1, donde dice que el ángel se le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dijo que, o sea, cuando ese ángel habló a Zacarías, fue la primera vez que hubo palabra de Dios, desde el tiempo de Malaquías. Hubo 400 años de silencio. Y eso se ve el cumplimiento de la profecía de Daniel, donde esa estatua que vio el Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, los pechos de plata, los vientres de bronce, los muslos de hierro y las piernas y los pies, en parte de hierro y en parte de barro, simbolizaban esos reinos que vendrían. El reino de Babilonia, el reino medopersa, el reino de Grecia y el reino de Roma. Así que, en resumen, la división del reino cuando Salomón, cuando se dividió después de Salomón, en el norte y en el sur. Luego cae el reino del norte a manos de Asiria. Luego cae el reino del sur, Judá, en tres deportaciones. Y ahí es donde se lleva la cautividad babilónica por 70 años, que termina con el decreto de Ciro, el persa que toma Babilonia, y el decreto de liberación para que se vayan a sus tierras. Y luego sale un primer grupo de judíos, salen los medopersas, y entonces vienen los 400 años de silencio, entre los cuales viene el reino de los griegos, de los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos estaban en Egipto, en Alejandría, los Seleucidas en Siria, más al norte. Ahí hablamos de Antíoco Epífanes, que abomina el templo de Judío, y la revuelta de los Macabeos, que quieren tomar de nuevo las riendas del asunto. Y la dinastía de los Asmoneos, hasta que Pompeyo toma Palestina para Roma, y ahí queda entonces Herodes el Grande en el imperio romano. En conclusión con esta parte, el Señor realmente tiene control de todo esto. El Señor está edificando un reino de gente redimida, de toda tribu, lengua y nación, para su gozo y para gloria de Él. Y es un reino eterno. Y ese reino ya llegó. Cuando Cristo vino, cuando vino Juan el Bautista, Juan el Bautista decía, el reino prometido ya ha llegado. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fíjense, en la mentalidad judío, ya estaban esperando ese reino. El reino fue manifestado, el rey llega en una fase de siega, perdón, el rey llega en una fase de siembra, para entonces volver en una etapa de siega. Y ese fue el mensaje que encontramos cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento y nos encontramos a Juan el Bautista diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino? Ese reino prometido, que decía que vendría una piedra no cortada con mano desde el cielo, iba a desmenuzar todos los reinos de la tierra. Y esa piedra no es otro que el Señor Jesucristo, que iba a venir a reinar. Así que con esto vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a hablar entonces finalmente del contexto del Nuevo Testamento.